Hola amigos de Alianza History, soy Haxiriabak y esta es la previa de la Alianza Lima vs Sporting Cristal por la décima fecha de la Liga Femenina 2022. Este domingo a las 3 y media de la tarde, Alianza Lima vuelve a Matute para enfrentar a Sporting Cristal por la Liga Femenina 2022, donde el cuadro blanque-azul buscará una victoria que lo mantenga en la primera posición de la tabla, que actualmente comparte con Carlos Manucci con 19 unidades cada uno. Las cíntimas vienen de vencer a Cantolao por 4-1 en un partido que comenzó puesta arriba para las victorianas tras un gran primer tiempo de la academia, y si bien se revirtió el marcador, el duelo advirtió la consigna de las rivales al enfrentar al campeón nacional. Sporting Cristal por su parte es la escolta más próxima a los líderes con 15 puntos, por lo que es crucial conseguir una victoria ante las Celestes en el Alejandro Villanueva y permanecer firmes en el objetivo del bicampeonato. Ahora escuchemos lo que nos dijeron el entrenador Samir Mendoza y Xiomara Canales sobre la última victoria ante Cantolao. La verdad que contento por la rebeldía de las chicas, ante una adversidad nos supimos sacar adelante parte de fútbol, no son momentos que uno vive, hay momentos buenos, malos, lo único que hay que saber es sobresalir en esto, y gracias al comando técnico y con las chicas nos propusimos en el camerín y salió todo bonito al final. La verdad que siempre es bonito estar con la hinchada y el domingo estamos ahí en casa con Cristal y espero verlos en todos. Bueno, feliz realmente por el triunfo, al principio, al primer tiempo estaba complicado, pero al final pudimos voltear el partido y sobre todo, nada, sacar los tres puntos que nosotros queríamos, así que súper feliz y que la hinchada también a nosotras nos motiva bastante, nada, que nos sigan apoyando, yo sé que desde casa nos han apoyado bastante, así que a regalizar. Y llegó la hora de despedirnos, cuéntanos en los comentarios cómo crees que le irá a las íntimas en este partido, síguenos en todas nuestras redes y si te gustó el video no dudes en apoyarnos mediante Plin o Yape, aquí te dejamos los códigos, nos vemos en el pospartido.